Joe Biden dijo el martes que una invasión rusa de Ucrania cambiaría el mundo y reiteró que Estados Unidos no tiene intención de enviar tropas a Ucrania. Habrá enormes consecuencias si el presidente ruso Vladimir Putin entrara e invadiera como pudo todo el país o mucho menos para Rusia no sólo en términos de consecuencias económicas y políticas, pero habrá enormes consecuencias en todo el mundo, dijo Biden a los periodistas durante una visita a una tienda en Washington el 25 de enero. Esta sería la invasión más grande, si se mudara con todas esas fuerzas, sería la invasión más grande desde la Segunda Guerra Mundial, agregó Biden. Cambiaría el mundo. El martes temprano, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Yensaki, dijo que no hay intención, interés o deseo del presidente de enviar tropas a Ucrania. Y Biden ha dicho anteriormente que enviar tropas a Ucrania está fuera de la mesa. Los funcionarios de la administración continúan afirmando que Estados Unidos y sus aliados impondrían sanciones severas contra Rusia si invadiera Ucrania. Y que el movimiento de decenas de miles de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania sugiere que podría ocurrir una invasión en cualquier momento. Sin embargo, un alto funcionario ucraniano hizo un llamado a la calma el lunes y dijo que no hay motivos para creer que Rusia se está preparando para invadir. El Pentágono anunció el lunes que, bajo la dirección de Biden, colocará 8.500 soldados estadounidenses en una mayor disposición para desplegarse en apoyo de los aliados del este de la OTAN en caso de que las tensiones actuales entre Rusia y Ucrania lo justifiquen. Y durante el fin de semana, el Departamento de Estado de EU ordenó a los familiares de los empleados del gobierno de EU en la Embajada de EU en Kiev que abandonaran la capital ucraniana y autorizó la salida voluntaria de los funcionarios públicos no esenciales. Rusia ha negado que esté planeando una invasión, pero ha emitido una lista de demandas que incluye la promesa de la OTAN de no permitir que Ucrania se convierta en un estado miembro de la OTAN.